Saludamos a César Recauto. Muy buenos días. Alberto Franco desde UCSG Noticias en Guayaquil. Le da la bienvenida. Buenos días, Alberto. Un enorme gusto saludarlo y a toda la audiencia del canal. Gracias, César. Muy gentil. La simpatía es mutua. La información sobre el paro estuvo de modo protagónica en redes sociales. ¿Pero en qué momento dicha información se desfigura y se requiere la formalidad de la prensa? Bueno, en el momento en que hay que tener información verificada, información de calidad, información contrastada, información que cumpla los parámetros que se necesita para que la población, para que los ciudadanos tengan información de calidad, ¿no es cierto? Y que es especialmente importante en momentos tan delicados como vive nuestro país. El papel del periodismo es clave en estos momentos porque justamente puede verificar, puede procesar información que de otro lado saldría sin que los ciudadanos sepan realmente si es verdad, si es falso, en qué momento ocurrió, ¿no es cierto? Hemos visto cantidad de desinformación, de contenido engañoso. No sé si ocurría abundante información acerca de un supuesto paro de taxistas. Y finalmente eso no ocurrió, era información falsa. Entonces creo que ahí el poder del periodismo, el papel del periodismo es sumamente claro. El periodismo formal se diferencia del periodismo informal, ¿en qué nomás? ¿En dónde está el punto del quiebre, en dónde está el punto del clic de la persona que toma un video con su celular, lo sube a redes y del periodista que genera una noticia a partir de ese mismo video? Yo creo que básicamente en ese proceso de verificación y de contrastación de la información, ¿no es cierto? Es decir, en cómo un periodista tenemos problemas técnicos con lo que ustedes señalen en el YouTube, automáticamente a redes sociales, sino que veo el contexto en el cual ocurrieron esos hechos. Y bueno, y con eso se hace periodismo. El video es simplemente una materia prima, ¿no es cierto?, para un periodista que cumple su trabajo de forma rigurosa. Subir un video simplemente para ganar clics, ¿no es cierto?, es un ejercicio bastante defectuoso del periodismo. Siempre se agrede a periodistas de medios formales. ¿Por qué nunca agreden a una persona que está haciendo la labor del mal llamado periodismo ciudadano? ¿Cuál es la idea, cuál es el hecho motivacional de agredir al periodista y no a la persona que toma un video? Es una pregunta muy interesante, Alberto, porque básicamente esto nos remita a una forma de concebir, la relación entre ciertos sectores políticos y la población. Para algunos sectores políticos el periodismo es un estorbo, es un enemigo. Y es un estorbo en lo que ellos sienten que deben construir una relación directa con la población, ¿no es cierto? Y el periodismo hace una intermediación. El periodismo hace, lo que toma es, como decíamos antes, elementos de la realidad... ...de los hechos y trata de la población, a los ciudadanos. Eso es lo que intentan, es construir una relación directa sin intermediarios y el periodismo en eso estorba. Porque además estos líderes populistas tienen una concepción de la realidad, ¿no es cierto?, que muchas veces entra en contradicción con los hechos. Y por lo tanto no quieren a alguien que cuestione esa concepción de la realidad que tienen ellos y que tratan de construir y con el cual construyen su discurso político frente a sus seguidores. Entonces, lamentablemente lo que vemos en el mundo, no solamente en el Ecuador, es que esos liderazgos populistas tienen cada vez un mayor campo político para actuar frente a lo que es el periodismo que está bajo ataque, bajo un constante ataque. Y lo que pasa actualmente en las calles, que ya tenemos 135 agresiones contra la prensa, es que básicamente se intenta, es las consecuencias más bien, de que se ha construido esa figura del periodismo como un enemigo. Existen medios digitales claramente identificados con una corriente política, que ellos sí estuvieron en el medio de las protestas y en el corazón de ellos. Ellos no fueron atacados. En cambio, los periodistas de medios independientes como el nuestro y otros compañeros más, sí fueron agredidos. ¿Por qué? ¿Hay motivaciones políticas entonces en la agresión? Lo que en el fondo sí, pero yo creo que en el momento en que estén los reporteros, se ataca a quienes son de credibilidad, por un lado, y más visibilidad. Y por lo tanto, claro, los equipos de televisión, de reporteros de canales de televisión, necesitan un equipo, ¿no es cierto?, para transmitir, para tomar el audio más visibles frente a la muchedumbre que ataca indiscriminadamente. Muchos periodistas de medios digitales, claro, lo que hacen es básicamente camuflarse dentro de la multitud, no revelar que son periodistas, a ese punto hemos llegado, ¿no es cierto?, y con eso tratar de evitar las agresiones. Pero en el momento en que un periodista se vuelve más visible, es donde suceden las agresiones. Pero lo que vemos es que básicamente se ataca de forma indiscriminada. Obviamente hay medios militantes, generalmente, con los sectores que están manifestándose en las calles y ellos reciben protección de estos sectores, ¿no es cierto? Pero yo no estoy tan seguro si esos sectores, si esos medios y periodistas militantes están cumpliendo el rol que la sociedad espera del periodismo.